Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza Por todas las compas, luchando en reforma, por todas las morras, peleando en sonora Por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, jugando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza Por todas las compas, luchando en reforma, por todas las morras, peleando en sonora Por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, jugando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza El feminicida Que caiga con fuerza El feminicida Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tal con esta tinta y era bella y casi nechaba Puertas escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche, ya no era oscura, era de donde puedas Y todos me miran, me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos por el video, pero al final, pero al final Pero al final, todos me amarán Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza Música 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 ¡Gracias!